Samuel 23 1 avisaron a David, mira, los filisteos están atacando a Keilah y han saqueado las heras 2 consultó David a Yahvé, ¿debo ir a batir a esos filisteos? Yahvé respondió a David, vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keilah 3 dijeron a David sus hombres, mira, ya en Judá estamos con temor y todavía vamos a marchar a Keilah contra las huestes de los filisteos 4 David consultó de nuevo a Yahvé, Yahvé respondió, levántate, baja a Keilah porque he entregado a los filisteos en tus manos 5 fue David con sus hombres a Keilah, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les causó una gran mortandad y libró David a los habitantes de Keilah 6 cuando Abiatar, hijo de Ajimelec, huyó adonde David, descendió también a Keilah, llevando en su mano el efón, 7 se avisó a Saúl que David había entrado en Keilah y dijo, Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado yendo a una ciudad con puertas y cerrojos, 8 llamó Saúl a todo el pueblo las armas para bajar a Keilah y cercar a David y sus hombres, 9 supo David que Saúl tramitaba su ruina y dijo al sacerdote Abiatar, acerca el efón 10 dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl intenta venir a Keilah para destruir la ciudad por mi causa, 11 descenderá de verdad Saúl como tu siervo ha oído, Yahvé, Dios de Israel, hazlo saber por favor a tu siervo Yahvé respondió, bajarado se preguntó David, me entregarán los vecinos de Keilah, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl, respondió Yahvé, te entregarán 13 se levantó David con sus hombres, que eran unos 300, salieron de Keilah y anduvieron errando, avisaron a Saúl que David se había escapado de Keilah y suspendió la expedición, 14 David se asentó en el desierto, en refugios y se quedó en la montaña del desierto de Silph, Saúl le buscaba sin César, pero Dios no le entregó en sus manos, 15 se enteró David de que Saúl había salido a campaña para buscar su muerte, estaba entonces David en el desierto de Silph, en Jorsa, 16 con Natán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David, en Jorsa, le dio ánimos en Dios, 17 y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará, tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo, hasta mi padre Saúl lo tiene sabido, 18 hicieron ambos una alianza ante Yahvé, David se quedó en Jorsa, y Jonatán se volvió a su casa, 19 subieron algunos sífitas a Gibeá, donde Saúl, para decirle, no se esconde David entre nosotros, en los refugios de Jorsa, en la colina de Jaquilá, que está al sur de la estepa, 20 tú deseas con toda tu alma, oh rey, descender, desciende y es cosa nuestra entregarlo en manos del rey, 21 respondió Saúl, que Yahvé os bendiga por haberos compadecido de mí, 22 id, pues, aseguraos bien, enteraos, mira el lugar donde se pone su pie y quien le ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto, 23 miráis reconocer todos los escondrijos en que pueda esconderse, y volved a mí cuando estéis seguros y subiré con vosotros, y si está en la comarca le rebuscaré entre todas las familias de Judá, 24 se levantaron y se fueron a Sid, precediendo a Saúl, estaban David y sus hombres en el desierto de Mahón, en la llanura, al sur del desierto, 25 fue Saúl con sus hombres en su busca, avisaron a David y bajó al tajo que está en el desierto de Mahón, lo oyó Saúl y persiguió a David en el desierto de Mahón, 26 iba Saúl y sus hombres por un lado de la montaña, y David y sus hombres por el lado de la otra, huía David a toda prisa ante Saúl, mientras Saúl y sus hombres intentaban pasar a la parte de David y sus hombres para apresarlos, 27 cuando he aquí que llegó un mensajero a Saúl y le dijo, date prisa y ven, porque los filisteos han invadido la tierra 28 abandonó Saúl la persecución de David y marchó al encuentro de los filisteos, por eso se llamó aquel lugar peña de la separación.